Para que vuelva la cadera Para todos los que se están poniendo viejos Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora cuando va la cosa más bonita Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora cuando va la cosa más bonita Ay hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que rejuvenezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que rejuvenezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que yo voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Que sabroso, pa' que mueva la cadera Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora cuando van las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora cuando van las cosas más bonitas Ay hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que rejuvenezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que rejuvenezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que yo voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiero envejecer Y que separe el minutero que no quiero envejecer Y que separe el minutero que no quiero envejecer Escúchala, escúchala Pa' que mueva la cadera, cadera, cadera Alexis, el maruchito de los teclados Zumbia, zumbia Zumbia Que se oiga el metal El metal sabroso Para todo el sureste mexicano Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiero envejecer Que se pare el minutero, que no quiero envejecer ¡Uepa! ¡Uepa!